¡Vaya! ¡Al fin vacaciones en Bavaria, lugar de los bávaros! ¡Y esto! ¡Comida gratis y diversión! ¡Ahí voy! ¡Ajá! ¡La gran alfombra roja! ¡Los bávaros sí saben tratar a un carpintero! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Soy Gunther! ¡Y ahorra tú serás un nuevo mejor amigo! ¡Ay! ¡Oye, ¿por qué me haces esto? ¡Vienes a jugar con Gunther, ¿verdad? ¡Ay, basta, basta de teche! ¡Viene por la comida gratis y diversión! ¡Y esto no es divertido! ¡Tú juegas con Gunther y Gunther te dejará jugar con todo esto! ¡Ajá! ¡Ajá! De manera que si yo juego contigo me dejarás disfrutar de todo lo que veo. ¿Es todo? ¡Vaya oportunidad, ¿verdad? ¡No la puedo dejar pasar! ¡Estás de suerte, Gunther, porque Jugador también es mi segundo nombre! ¡Ah! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Este será nuestro nuevo saludo secreto! ¡Resultó ser un niño muy molesto, pero yo también fui un niño! ¡Ah! ¡Esto es vida! ¡Descansar de día, descansar de noche y encontrar algo para mantener al pequeño Gunther ocupado! ¡Oye! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Juguemos a la guerra naval ahorra! ¡Sí, sí, lo que tú quieras, Gunther! ¡Yo usaré este bote! ¡Tú busca uno para ti! ¡Eso es amigo! ¡Eso lo mantendrá ocupado por un rato! ¡Fuego! ¡Ah! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ya es suficiente! ¡Ah! 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 Voy a hacer que este gordito se canse, así cuando vaya a dormir tendré lugar para mí solito! ¡Ah! 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 ¡Gunther, duerme! ¡Yo comeré! Ahora... una rica pieza de pollo. ¡Muy bien, malvado pájaro carpintero! ¡Tú creíste que podrías escapar de Super Gunther! ¡Ahí voy, carpintero! ¡Ahora tú me perseguirás! ¡Soy un conejo! ¡Soy un conejo! ¡Ya basta! ¡No seguiré su juego! ¡Me largo de aquí! ¡Rayos! ¡Me encontraste! ¡Me encontraste! ¡Ya me encontraste! ¡Eh, Boo! ¡Debo salir de aquí! ¡Debo salir de aquí! ¡Nadie podrá mantener a este carpintero en tierra! ¡Hola, hola! ¡Ahí sigues encontrándome, amigo! ¡Ahí! 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 ¡Aufbidersen, Gunter! ¡Un pequeño clavado! ¡Y me iré de aquí! ¡Vaya, vaya, vaya. ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Un nuevo amigo! ¡Ah, no! ¡No de nuevo! ¡Ya tengo a alguien con quien jugar! ¡No voy, amiguito! ¡Pajarro loco! Así que buscas a alguien con quien jugar, ¿eh? ¡Yo de lo delgaja y Gonter! ¡Al fin te encuentro! ¡Al fin te encuentro! ¡Gonter, te presento a tu nueva amiga! ¿Tú has venido a jugar con Hugo? ¡Sí! ¡Juguemos, juguemos! ¡Ahora más fuerte! ¡Por favor, no jueguen muy rudo! ¡Ahora una rica siesta bávara! ¡Perdiste! ¡Ahora tú de verlo! ¡Magia en la cocina! Y ahora, lo mejor del recorrido, señoras y señores. ¡Vaya! ¡Este es el famoso castillo real! ¡No se separen! Con un poco de suerte tal vez podamos ver a la reina. ¡Ah! ¡La cocina real! ¡Ha sido el sueño de mi vida ser chef de la reina! ¡Sí, Majestad! ¡Unos pastelillos y bocadillos! ¡Yo los hornearé inmediatamente! ¡Lo siento tanto! ¿Así debe portarse un asistente real de cocina? ¿Asistente real de cocina? ¡No! ¡Claro que no! Yo soy el gran Pablo Morza, chef real de la reina en Suiza. Es mi primer día aquí y debo preparar mi famoso trafi para la reina en menos de una hora. ¡Vaya! ¡Tú me ayudarás a prepararlo, ¿sí? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Si puedo probar al señor Morza que cocino bien, podría ser la chef de la reina! ¡Vamos, carpintera! ¡Trabaja, trabaja, trabaja! ¡Utencillos de cocina listos para trabajar, señor! ¡Mmm! ¡Déjame trabajar y revisa la pasta trafi! ¿Revisa la pasta? ¿Qué? ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Un poco de agua! ¡Mmm! ¡Algo de miel, más azúcar y goma de mascar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Ay, el nombre de ok! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Pues no! ¡Mi creación! ¡Ah! ¡Ay, já apaga la máquina! ¡Ah! ¡Ay, ya está a mover, señor! ¡Ay, solo apaga la ok! ¡Esta! Oh, y creo que algo anda mal. No, Pablo Morsa, por favor. Solo déjeme cocinar algo y verá que hago magia en la cocina. Oh, no, Houdini. ¡Tú arras magia en los platos! ¡Engrásalos en cinco minutos o estás despedida! ¿Cómo voy a engrasar tantos platos tan rápido? ¡El arroplatos! Como siempre digo, si tienes duda, ¡improvisa! ¿La martesita funcionará? ¡Ah! ¿Y la martequilla? ¿Quién le pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Se atapó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corpintera! ¡Ay, queda como nueva! ¿Qué intentas hacer? ¿Arruinarme? ¿Qué es esto? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eso es todo! ¡Todo listo! ¡Uy, vas a apagar! ¡Uy, ya es tarde! ¡Carpintera, termina el tafi! Si lo haces mal, me aseguraré de que cocines en la cárcel real. ¡Vaya, sí! ¿La receta está en francés? Bueno, a ver qué pasa. Un poco de miel, y un poco de esto, y un poco de eso otro. Y ya estoy haciendo un gran postre, ¡claro que sí! ¡Oh, vaya suerte! Espero que mi asistente tenga listo el tafi. ¡Oh, no! ¡Creo que le puse mucho de esto y de lo otro! ¡Eso no huele a mi tafi! ¡Ay, no! ¡Mira lo que has hecho con mi famoso tafi! ¡Oh, Dios! ¿Quién es responsable de esto? Oh, bueno, majestad, es ella, mi asistente. Ella es responsable de todo. ¡Ella hizo todo! ¿Asistente? Ya no lo serás. Es cierto. ¡Despedida! ¡Despedida! ¡Oh, no! ¡La voy a probar! ¿Qué? Pequeña, tú serás mi chef real. Cocinas muy bien. Morsa, tú serás su asistente. ¡Seré la chef más grande de todo el mundo! No, no, yo soy el chef más grande del mundo. No pueden hacerme esto. No voy a dejar que me lleven así. No sea tan dura con él, su majestad. Cocina bien. Solo está un poco pasado de sal. ¡Qué graciosa! Ahora come conmigo. Gracias, majestad. El Pájaro Loco en Asientos Baratos Casa de los Lanzacohetes ¡Oh, grandioso! Este es el gran juego. Pedro Mintel puede batear su home run número 500. ¡Y yo voy a atraparlo! Me dolió. ¿Me da un boleto, por favor, de primera fila? Solo nos queda un asiento disponible. Y es en los asientos baratos. ¡Gracias! ¡Mío! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ese es mi boleto! Ya no lo es, pequeño cartillo. ¡Eso fue home run! Yo más bien diría que eso fue un foul. ¡Oye! ¡Primer strike! ¡Segundo strike! ¡Tercer strike! ¡Estás fuera y yo adentro! ¡No tan rápido, pequeño tonto robaboletos! ¡Espectacular atrapada hecha por mí, claro! ¿A dónde se habrá ido ese narizón con mi boleto? ¡Ah, ahí está! ¡Disfruta la comida! ¡No te vayas! ¡Adiós, narizón! ¡Asientos baratos muy, muy lejos de aquí! ¡Vaya, vaya! ¡Miren la suerte que tengo! ¡Encontré mi boleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, va! ¡Ah! ¡Bla, blu, blu! ¡Ah! ¡Rocky, la mascota del equipo lanzacohetes! ¡Le daré un asiento a mi pequeño amigo, Narizón! ¡Pero en la luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Rockets, Rockets! ¡Vamos a ganar! ¡Atención, aficionados! ¡Atención! ¡El concurso del asiento de Rocky está a punto de comenzar! ¡Ah, ja, ja! ¡Un concurso! Y yo no estudié... ¡Atención, aficionados! ¿Quién es el afortunado sentado en la última fila, asiento número nueve? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cómo odio las matemáticas! ¡Siempre me dan dolor de cabeza! ¡Última fila, justo donde estoy parado, junto al asiento número diez! ¡Muy bien! ¡En la última fila, asiento nueve, asiento nueve... ¡Última fila, asiento nueve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Lotería! ¡Última fila, asiento nueve! ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué es lo que me gané? Oye, espera un momento. Los cohetes no tienen pies. ¡Vaya partido, señores! Parece que el festejo de la séptima entrada ha comenzado. ¡Regresan de mi boleto, pajarraco! ¡Vaya! ¡Eso lo hará ver estrellas! ¡Ah! Y ahora sigamos con la proclamación regular. ¡Pájaro loco! ¡Toma esto por haberme lo estimado! ¡Esto por decirme Narizón! ¡Y esto por burlarte de mí y llenarme de mostaza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y también esto! ¡Y no te mueres de mí porque no me he tenido infancia! ¡Y también toma esto! ¡Y también esto! ¡Y también esto! ¿Oye? ¿Pero qué pasa? ¡Espera un minuto! ¡Seamos amigos, Narizón! ¡Toma mi asiento y disfruta! ¿Él cree que solo tengo nariz en lugar de cerebro, sabían? ¡De eso estoy seguro! ¡Hice mal en tomar tu boleto! ¡Fue muy descortés de mi parte! ¡Por favor, toma mi asiento! ¡No, tómalo tú! ¡No, tómalo tú! ¡No, tú! ¡Por favor, tómalo tú! ¡No, tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta se va lejos lanzada por Pedro Mintel! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va del estadio! Pensándolo bien, me quedo con tu asiento. ¡Quién atrapa el Home Run número 500 ganará boletos de primera fila toda la temporada! ¡Yuhuu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jeje! ¡Santo cielo! ¡Qué espectacular! ¡Atrapada por el pájaro carpintero de la última fila! Bueno, gordito, después de todo, quédate con tu asiento. Es bueno. Es un buen asiento. Me gusta. ¡Es todo mío! ¡Es todo mío! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Ey! El Pájaro Loco. Hoy presentamos La Hora del Té. Club de Golf. ¡Ey! Una amefecilla de por vida gratis a cualquiera que pueda hacer un hoyo en uno mañana. ¡Qué bien! ¡Es para! ¿Hola? ¿Sí? ¿Será mañana? ¡Qué bien! Con lo que me gusta tocar la tuba. Es mejor que practique mi tiro largo. ¿Quieres decirme qué está sucediendo aquí? Lo siento, querido vecino. Solo estoy practicando en la dirección contraria. Tengo que alcanzar por lo menos 300 metros mañana. Debo ver hasta dónde puede llegar esta cosa. ¡Ah! 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 ¿Quieres ver quién puede más? ¡Ya verás! ¿Qué les parece el blanco perfecto? ¡Fuera! ¡Loquillo! Parece que tienes pelotas mías, vecino. Lo que entra en mi patio se queda en mi patio. Oye, no seas amargado. Sé deportista y devuélvermelas. Dije que no. Ah, ya sé. Lo que pasa es que no tienes suficiente fuerza. Ah, ¿eso es lo que piensas? No tienes tanta fuerza para soplar y devolverme esas pelotas. ¿Ah, sí? Pues mira. Vaya, después de todo, estás lleno de aire. ¡Mi palo! Es mejor que me duerma si quiero ganar ese gran premio. ¡No, no, no! ¡Estuvo cerca! ¡Este pájaro carpintero tiene que hacer lo que un pájaro carpintero haría! Yo soy Hans Von Silencio, el mejor músico de tuba de todos los tiempos. Pasaba por aquí y lo oí tocar. ¡Ay, maestro! He oído mucho de su gran... ¡Silencio! Lo que le falta al tocar es silencio. ¡Silencio! Debe ser muy bueno, ya que la audiencia que sufre de insomnio se duerme con eso. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 Es hora de irme Club de Golf Un hoyo en uno, enseguida con mucho gusto ¡Bloquillo! ¡Hoyo en uno! ¡Hoyo en uno! ¡Ya tenemos a nuestro nuevo miembro del Club de Por Vida! ¡El Pájaro Loco! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Fin! Not Heavy Splitter en Misión Cumplida De repente, una criatura trató de sorprender a Zack Sordes Quien le disparó con su arma molecular, pero se quedó sin combustible Luego, Zack Sordes decidió ir a recargar su arma a la galaxia Cooper Caps Y estar listo para la invasión de esa noche ¿Qué es lo que planean hacer esta noche, pequeños monstruos? Vamos a proteger a los vecinos de la invasión extraterrestre ¿Quieres ayudar? ¡No! Asegúrense de que en mi patio no hayan seres espaciales ¡No haremos! ¡Adiós! ¡Adiós! Disculpa, tío Loquillo ¡Sombatizemos a los marcianos! Buenas noches, niños No me molesten a menos que de verdad vean uno, niños Extraterrestres ¿Qué fue eso? Veamos qué dice el libro Este es el típico extraterrestre, estoy seguro ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Listo para investigar! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Sí! Pájaros, carpinteros, voladores Oye, no eres extraterrestre No, soy voz ¿Vos, volador? Sí, yo y Zack Sober estudiamos en la misma academia ya hace tiempo. ¿Conoces a Zack Sober? Nunca te he visto en ninguna historieta. Bueno, tengo una misión muy peligrosa. Encontrar a un extraterrestre dentro de esta casa. Léanlo todo en el próximo número o en el periódico de mañana. Ahora, adiós. Oye, si lo ayudamos a encontrarlo, también podremos salir en el próximo número. ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¿Vos? Creímos que tú eras el marciano. ¡No, no! Pero oigan, tal vez puedan ayudarme. Estas criaturas en particular usan un... artefacto intergaláctico que les permite hacerse invisibles. Todo lo que hay que hacer para contrarrestar la frecuencia de la invisibilidad es juntar todos los radios, televisores y ponerlos en una esquina de la casa. Este lugar sería perfecto. ¡Qué bien! ¡Hay que comenzar! Sí, de aquí hasta el final. Oye, Nothead, a los extraterrestres les gusta esconderse bajo la cama, ¿verdad? Sí, hay que tenderle una trampa. Podemos juntar los radios después. ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a atrapar a ese marciano! ¿No es verdad que a la mayoría les encanta esconder cosas debajo del colchón? A veces mi trabajo es demasiado fácil. ¡Ay, qué calamidad! ¡Ahí está! ¡Répido! ¡La tenemos! ¿Es Buzz? ¡Pobre Buzz! ¡Se ve muy mal! ¡Ayúdenme! ¡El extraterrestre debe haberse apoderado de su cuerpo! ¿Ya te sientes mejor? ¿Qué? Sí, bien hecho. Ahora solo aléjense de mí. Quiero decir, aléjenlo de mí. Sí, miren. Tomen esto y esto y también esto. Mejor hagan algo. Hagan algo poderoso para que puedan deshacerse de ese extraterrestre. Tengo que salir de aquí. ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos! ¡Es muy poderoso! ¿Por qué hay rato ruido? Hola, tío loquillo. Ya no cabes. Por favor, tienes que ayudarme. Todo lo que quería era robar aquí de una forma decente. ¿Se refiere a que usted no es el compañero de Saxover? No sabes por todo lo que me han hecho pasar estos niños. Yo estaba aquí y los niños me confundieron con un superhéroe. Ven, niños, les dije que no existen los extraterrestres. ¡Ay, ahora es hora de dormir! ¡Tío loquillo! El pájaro loco en En Busca de Oro ¡Qué bien! Largo a casa Rook. Sí, este es el lugar. ¿Qué? Tonto, no, perdón. Un cliente. Bienvenido a la tienda de post. Donde digo que si no lo tengo, cómpralo en una tienda más surtida. ¿Qué necesitas, amigo? Necesito herramientas para buscar oro. ¿Buscar oro? Sí, mi tartarabuelo era Féder Carpintero. El más extraordinario buscador de oro. Aquí tengo un mapa. Entonces necesitas un guía. Alguien que sea inteligente, buen rastreador y que no te deje tirado. Necesitaremos eso. Trato hecho. Ya que voy a ser tu guía, tal vez yo sea quien deba ver el mapa. Lo siento. Es un secreto. ¡Ah! Todo este viaje ha hecho que apeste a Zorrillo. ¡A bañarse! Tendré ese mapa en poco tiempo. Mi abuelito, mi abuelito, mi abuelito era bueno. Me dejó una mina de oro y me dijo no decir. ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! Al decirlo, nadaré debajo de él a robarle el mapa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya tengo dos manos más! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo con eso? Te doy mi palabra que no me importa que no me quieras contestar. ¡Ay! ¡Ay! Parece que eres un oso muy ocupado. Lugares que ver, personas que comer. Luego te veo. ¡Ah! Esta es mi oportunidad de apoderarme de ese mapa y largarme de aquí. ¡Yo voy a abrir el mapa! Oh, bueno. Pero necesito verlo para saber dónde te bajas. Bajamos. ¡Nos tenemos que bajar allá adelante! Bien. Entonces voy a... ¡Ay, no! Si se cae por ahí, voy a perder ese mapa. Lo logré. Señor guía. Adiós. Lo que duele no es la caída, sino llegar al fondo. ¡Oh! 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 Un buen guía siempre va adelante. El truco para poder cruzar un puente colgante es viajar ligero. Muy bien. Ahora lánzame mis cosas. Ahora lanza lo que esté pesado. ¿No? Un buen guía siempre va adelante. ¿Qué tengo que hacer para deshacerme de él? Yo escalaré primero y pondré estos picos para ti cuando te haga la señal. ¡Sube! Cuando eres bueno, eres yo. ¡Señor guía! Oro por aquí. ¡Ja! Parece que después de todo logré ganar ya ese pájaro carpintero. Ahora, ¿dónde estará ese oro? ¡Ah! La mina carpintero. ¡Y es toda mía! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Soy rico! Y ahora, ¿cómo me llevaré todo esto? Ese oro es mío y lo voy a llevar conmigo. ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! Solo te pido que hagas lo que hagas. No me pongas en esa jaula, no. ¡Por favor, no! ¡No me dejes aquí! ¡No! ¡No! ¡Adiós, tonto! ¡Segundo piso ascensor! Oye, amigo, ¿cómo te tardaste? Pero tú, ¿cómo? Gracias por traer mi oro. Yo me lo llevo desde aquí. ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, 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 ja! Presentamos... ¡Branca en Carpintaro! ¡Ay, sí, Polinesia Germán! ¡Ahí te voy! Sol, arena y lo mejor de todo. ¡Bellas mujeres! Creo que mejor descanso. Parece ser el único lugar en kilómetros. ¡Ahí voy, Inca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Debe ser Ingas Morgas, por con mi cena! ¡Ahí voy, Inca! Entrega especial de pizza para el Dr. Morse Stain. ¿No te quedarás a comer un pedazo conmigo, Inca? Gracias, pero no gracias, Doc. Me gustan del tipo pequeño y de color rojo. Como de esta altura. Ya lo sabes. Bueno, ¿qué te parece? Estoy aquí para complacerte. ¡Oh! ¡Sí! Hola. Soy Isla. Adivina quién soy. ¡Oh, loquillo! Estoy libre a las once. Nos vemos, entonces. Nunca tendré una chica. Todas piensan que soy aburrido. Deja de quejarte. Algunos tenemos suerte y otros no la tienen. Entonces, tal vez tú puedas ayudarme a tener suerte. ¿Es verdad, carpintero? Claro, no me molesta. No tengo nada que hacer hasta las once. Llamó usted. Llévalo al cuarto de huéspedes. Pero ten cuidado con su cabeza. No soy su tipo, ¿eh? Eso ya lo veré. Cuando Inga recarece, tendrá el cuerpo del carpintero, pero conmigo adentro. Por favor, toalla, 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 toalla. Mi cerebro en tu cuerpo me hará irresistible. ¡Vfecta, voy, soy el acreo que ha hepatít Wells! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! Soy un súper pájaro carpintero, ¡sí lo soy! Supongo que ahora Inga se interesará por mí. Oye, Gordinflor. ¿Me hablas a mí, pájaro carpintero? Eres patético. Mírate. Hombros pequeños, plumas caídas. Caminas como gallina. Inga nunca te hará caso. Déjame salir de aquí para ayudarte. Jamás, carpintero. Olvídalo. Ahora verámos quién obtiene a la hermosa chica. ¿Qué te parecería hacerme esa linda risita? ¡Olvídalo, olvídalo alto! Mejor picotea algo lindo para mí, ¿sí? ¿Está bien, sí? ¿Qué? Yo sí, soy un carpintero. Mira esto. ¡Ay, no! Arruinará la reputación de todos los pájaros carpinteros. No te vayas. Ahora regreso. ¡Hola, hola! Soy de la división de citas malas. He visto citas malas, pero la tuya no tiene nombre. Sí, no me está yendo muy bien. ¿Qué debo hacer? Necesitas un sombrero. Ahora ve por ella, compañero. ¡Diga! Soy todo un vaquero. Solo mírame, Inga. ¡Oh, adoro los sombreros de vaquero! ¡Ay, soy una chica! ¡Oh, desde cuándo visto como hombre! ¡Ay, caray! Nunca me he visto bien de verde. Pero esto me servirá para confundir al Doc el tiempo suficiente hasta cambiarme a algo más cómodo. O sea... ¡Yo! ¡Oh, cielos! Inga me quiere como era y no con este tonto disfraz de pájaro carpintero. ¡Soy yo! ¡Toma nuevo! ¡Oh, mi carpintero regresó! ¡Esa es mi chica! ¡Oh, no! ¡Sí, Inga! ¡Apraya nos espera! ¡Apraya nos espera! ¡Oh, no, Kingio! ¡Eres tan gracioso! ¡Te juro que te atraparé, carpintero! ¡Hasta nunca, amigo! Noche de Splinter en el proyecto de la bruja de mí. ¡Oh, que relationship! Así que ya han dominado el juego de huesos y brujas para principiantes. Entonces deberán actualizarte con el nuevo juego de huesos y brujas espeluznante versión de lujo O tu vida será una terrible pesadilla Debe ser un fusible o algo así O algo así Oye, la señora Minnie aún tiene las luces prendidas Vamos con ella Esa vieja bruja realmente es una bruja Ya sabes lo que dicen, realmente nunca sabes quiénes son tus vecinos Estoy seguro que ella apagó las luces con un hechizo Sí, de hecho podría estar haciéndonos un hechizo en este momento ¿Qué es lo que dice el manual de huesos y brujas? Dice que hay que atrapar una bruja para romper su hechizo ¡Vamos! Tan pronto como abra la puerta, corremos Esa es mi parte favorita ¿Qué están haciendo, pequeños monstruos de jardín? Si quisiera una hamaga en mi árbol, yo misma lo hubiera pedido ¿Y qué es eso? Ensucia mi jardín, ¿no es así? No, solo estábamos jugando Y hubo una gran ráfaga de viento Y voló por la ventana Y venimos a recogerlo Les gustan los juegos, ¿verdad? Bueno, sucede que yo conozco muchos juegos ¡Ay, no! Dejen de quejarse Vamos a jugar a alguien que hay de cenar Veamos si pueden adivinar cuál es el principal ingrediente He deseado una cena con ustedes desde hace mucho tiempo Entonces, ¿adivinaron cuál es el ingrediente principal? ¿Eh? ¡Digan! Nos comerá No, nos va a cocinar Y nos comerá Ni siquiera piensen en escapar Está lloviendo afuera Bueno, nosotros solo... Lavaremos nuestras manos para cenar Buena idea Me gusta una cena muy limpia El baño está por allá Pequeños traviesos Debemos salir de aquí ¡Nutkin! Si no la detenemos ahora, nosotras para después Toma la manguera de ahí Niños ¿Me está dando hondre? Estamos totalmente condenados, cocinados y aderezados ¡Ay, no menciones aderezados! ¡La mantendré ocupada! ¡Oh! Ahí estás ¿Dónde está tu hermano? No habrá cena sin él Ah, ah, él está Ah, la bordoce las manos Bien La comida sabe mejor si uno es tan limpio como siempre, digo ¡Ja, ja, ja! Oigan Primero jugaremos mi juego, ¿entienden? Ella tiene increíbles poderes Es nuestra última oportunidad El factor sorpresa está con nosotros Vengan ustedes dos, me estoy muriendo por cenar ¡Si a ja, ja! ¿Qué? ¿Qué, esta? ¿Qué? ¿Qué? Está... servida Vaya, ¿a dónde se fueron los carpinteros? ¡Tenemos que avisarle a tío Loquillo! ¿Adivinen qué hay de cenar? ¡Corranos, cocinan! ¿A dónde van? ¡Vuelvan aquí! ¡Qué juego tan tonto! Me tomó seis horas preparar este juego Y es demasiado tenebroso para jugar Ahora, ¿quién me ayudará a comer el estofado de vegetales? Casi, casi no la contamos Deberíamos decirle a alguien ¡La morsa! Eres el último ingrediente que necesito para mi estofado de carpintero ¡Ay, viene al tío Loquillo! ¡Debermos atenderlo! ¡Déjalo, morsa! ¡No soportaremos más cosas raras esta noche! ¡Hola! ¡Pero qué sorpresa! ¡Tío Loquillo! ¡Creíamos que la morsa te estaba cocinando! ¡Un plato de estofado para el carpintero! ¿Tú crees que sea lo suficientemente bueno para ganar el concurso de estofados entre vecinos? ¡Tienes muchas posibilidades, morsa! ¡Vamos a probar el estofado de mini todos! ¡Ay! ¡Nosotros no queremos regresar ahí, tío Loquillo! ¡Como ustedes quieran! ¡Eso significa más estofado para mí! ¿Sabes qué piensas, Splinter? ¡Que si seguimos siendo miedosos, nos perderemos muchas de las buenas ideas del tío Loquillo! El pájaro loco en... Una película de miedo El Festival del Horror se enorgullece en presentar Bienvenido a la calle Fenómeno Fenómeno de Fenómenos Mi madre es un fenómeno Tu madre es un fenómeno Fenómenos y fenómenos Fenómenos y más fenómenos Además, la clásica película de horror ¿Qué diablos estás pensando? ¡Prende una luz, estúpido! ¡Mini! ¡Lo haces muy bien! ¡Tienes carisma! ¡Chispa! ¡Brillo! Y la constitución de un contorsionista En una lata de sardinas, señor ¿Sabes? Es tiempo que trabajes dentro del cine Te estoy dando la oportunidad de un gran ascenso Oh, gracias, señor He estado estudiando mucho mi manual de administración No lo defraudaré Bien hecho El ataque de los gusanos zombies termina en cinco minutos Límpiala antes de la otra función Y cuidado con los tramposos del cine Oh, se atrapó a uno Ah, gusanos zombies Solo es una película Chicos malcriados Porque siempre dejan sucio el cine ¡Gusanos zombies! Se esconde en su asiento para ver la segunda función de los gusanos zombies ¡Gusanos zombies! ¡Gusanos zombies nos atacar! ¡Sí! ¡Gusanos zombies nos atacar! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ahhh! Tratas de esconderte en la decoración ¡Mamia! ¡No hay nada que temer! ¡Sólo es una película! ¡Él está oscuro afuera! ¡Ya! ¡Había luz cuando yo entré! ¡Ahora tendré que quedarme hasta que amanezca aquí! ¡Ajá! ¡Ahí estás, pequeño tramposo del cine! ¡Por favor! ¡Déjeme aquí dentro hasta que me calme! ¿Qué le parece, eh? ¿Quieres ablandar mi corazón? Mejores tramposos del cine han intentado esa historia, pequeño llorón. ¡No me convertí en administradora hace cinco minutos, tramposo! ¡No, no, no! Escuche, pagaré por ver otra película, pero no me deje en la oscuridad. ¡Tu dinero no es bueno, carpintero! ¡No eres un tramposo del cine de baja categoría! ¡Cuando mi jefe se entere que saqué tus plumas de este lugar, seguro me dará un ascenso! ¡Es suficiente! ¡Usaré tecnología extraterrestre para atraparte, carpintero! ¡Pero, Minnie, ¿qué estás haciendo? Persigo a un pájaro carpintero, señor. ¡Hágase a un lado! ¡Sólo necesito un tranquilo lugar para esconderme! ¡Los potros felices en la isla de caballos! ¡Esto será perfecto para calmar mis nervios! ¡Ah, dame tranquilidad y paz! ¡Mini! ¡Tú no eres un potro feliz! ¡Y fuera de la pantalla! ¡Detendré a ese tramposo del cine! ¡Siéntese y alejese del peligro, señor! ¡Voy! ¡Voy! Sabía que pasar tanto tiempo en el cine me haría olvidar mis temores. ¿Qué te pasó a ti, amigo? ¡Mini! Sí, ya sé a quién te refieres. Me ha estado persiguiendo toda la noche. ¡Aquí estoy, señor! El pequeño tramposo del cine se escondió. ¡Pero lo encontraré! ¡Tú! ¡Nunca tendrás un asesor en este cine! No solo me amarraste, sino que has roto todas las reglas de relación con el cliente. ¡Tú has asustado a los clientes! ¡Tú has asustado a los clientes! ¡No aceptó mi dinero! ¡Rehusaste dar servicio! Y... y... principalmente... tú. Ella interrumpió mientras todos queríamos ver la película. ¡Aaah! ¡Además, interrumpiste la película! ¿Hizo todo eso? Oh, por favor, no informe este incidente a la mesa directiva, señor. Significaría mi trabajo. Bueno... Lo que sea que pueda hacer para usted. Lo que sea... Y las funciones de hoy, ciudadano carpintero, carpinteros jurásicos y el carpintero y la trampa. Minnie, tienes las mejores funciones de la ciudad. Me pregunto, ¿quién las eligió? Usaré mi pase de por vida para ver todas las películas del día de hoy. ¡Estaré vigilándote, carpintero! ¡Y recuerda esto! ¡No estaré aquí para siempre! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, 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 ja! El pájaro loco en... Minnie y mecánica. ¡Ay! Estoy aburrido como un caracol y ya no puedo soportarlo ni un minuto. ¡Hola, vecino! Este es un bonito día. ¡Hola, vecino! Este es un bonito día. ¿Cómo? ¡Cielos! Minnie está feliz, es amigable y no me está obligando a arreglar su jardín. ¿Qué le sucede a Minnie? Este es un bonito día, vecino. Este es un bonito día, vecino. ¡Ay, no! Creo que Minnie se ha convertido en un robot. ¡Dame eso! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdame! Minnie ha sido reemplazada por un robot. ¿Cómo? Es como en las películas de invasores espaciales. ¡No, no, 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 no! Primero comienzan cambiándolo a uno. Después dominan todo el lugar y convierten a todo el mundo en robot. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Morza, tú te convertirás en uno de nosotros! ¡No quiero ser robot! ¡Entonces debemos detenerla! ¿Pero cómo? ¡Agua! Sí, si es un robot, un chorro de agua hará cortocircuito en sus sistemas. ¡Excelente idea! Lo que necesita el robot Minnie es un autolavado sueco. Le diré a Minnie que lavaremos su auto. Luego le pediré que nos muestre cómo abrir su cofre. Y cuando te dé esta señal, abres el agua a toda su capacidad. Sí, la señal. ¡Hola, vecino! Ah, sí, nosotros queremos lavarte el auto, Minnie. Son acciones de buenos vecinos. ¡Funciona, funciona! Estoy segura de que harás un buen trabajo porque es un día muy hermoso. ¡Adiós, vecino! ¿Por qué no funcionó? ¡Carpin, quiero la manguera! ¡Está bien! ¡Fue su idea! No sabía que la manguera explotaría. No hay problema, vecinos. No hay nada que un buen mecánico no pueda arreglar. Necesitaremos un poco de metal, un radiador, algo de pintura, neumáticos nuevos. Y mientras estén afuera, ¿por qué no se detienen y compran un helado por mi cuenta? ¡No cabe duda! ¡Es un robot! Tenemos que probar que Minnie es un robot. Y una imagen vale más de mil palabras. Después que yo suba, te lanzaré la cuerda para que tú subas. Después entraremos por su chimenea y atraparemos a Minnie. ¡Sube, amorza! ¿Podrías darte prisa? ¡Oh, es mi día de suerte! Creo que hicimos algo de ruido con eso. Los accidentes pasan, vecinos. Pero yo lo limpiaré. Después de esto, creo que limpiaré todas las casas de mis vecinos. Es cuestión de tiempo para que todos en el vecindario se conviertan en robots. Tenemos que preparar este electroimán y así destruiremos sus circuitos. Esto será nuestra fuente de empoder. Una vez que esté conectado, magnetizará todo el piso de la casa. ¡Más energía! ¡Más energía! ¡Bájame inmediatamente de aquí, carpintero! Esta casa es una casa feliz. Esta casa es una casa feliz. Esta casa es... Lo siento, pero no puedo. ¡Ahí vienen! ¿Qué vamos a hacer? El robot acabará con nosotros. Esta casa es una casa feliz. ¡Esta casa es una...! ¡Esta casa es un desastre! ¿Cómo ser un buen vecino? ¡Por mis molestos juanetes! ¡Estos libros de autoayudo son una basura! ¿Eso quiere decir que ya no eres un robot? No intenté ser una buena persona. Traté de superarme. ¿Pero qué es lo que me gano? ¡Escuadrón saboteador! ¡No! ¿Cómo podrá ser esta casa una casa feliz cuando tengo gente como ustedes viviendo junto a mí? ¡Qué bueno que mi niebla está tan normal como siempre! ¡Tú lo has dicho, carpintero! ¡No más robots! ¡Sólo si verán lo que se siente! ¿De qué te estás riendo, carpintero? Chilli Willy en... No hay combustible. No hay combustible. ¡No hay combustible! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin responsabilidad! ¡Sin combustible! ¡Alto, civil! ¿Piensas que puedes pasar por aquí y adueñarte de este combustible no es así? ¡Pues estás equivocado, hijo! La ley de si yo lo encuentro es mío. No aplica en este territorio. Tengo un día de descanso y he requisado este combustible para mí. ¡Rompan filas! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Tú de nuevo? No, pequeñuelo, no lo hagas. Esta cosa podría romperse. No, por favor. ¡No! ¡Alto en el nombre de la ley antártica! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Detente ahí! Este es un contenedor militar de combustible. Y no puedo permitir su traslado por personal civil sin las formas 56, 74 y 127, párrafo K. ¡Entriplicado! Vistes elegantemente, chico, pero no tiene sentido común, ¿verdad? ¡Hasta la vista, baby! ¿Por qué me vienes? ¿Quién podrá ser? ¿Sí? ¡Oh, un vendedor! ¿Estás vendiendo un sistema de satélite que le dará a este soldado 500 canales? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tal vez ninguna criatura se ha adaptado más al clima frío que el pingüino. Cada día es tan obliable. Que no puede volar, debe usar su ingenio para sobrevivir. ¡Oye! ¡Eres tú! ¿A dónde vas con eso, pingüino? ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué tienes que decirme, pequeñín? Así que no hablas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Trebollas, 50 kilos de sal. ¡Ah! ¡Media tonelada de harina! Apagar el horno. Besar al pescado. Está bien pararse sobre un pie, cubrirse los ojos y contar hasta 100. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Hoy es difícil la cocina fina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estoy harto de ti, pingüino! ¡Oh, los ojos! Ahora tomaré esto. Y tú te bajarás de esa máquina. ¡Ahora, pingüino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ya no, ya no! ¡Por favor, tómalo todo! ¡Llévate la lata, llévatela toda! ¡Regresaré al campo! ¡Rechazo mi misión! ¡Sólo así conseguiré descanso y relajación! ¡El Pájaro Loco en el campo de béisbol! ¡Primer día de la temporada de béisbol! ¡Con permiso! ¡No, agarra con el tronco! ¡Por favor, quiero un boleto en primera fila! Todo está agotado, amigo. Esta línea es para aquellos que compraron por adelantado. ¡Pero yo quiero ver a mis jugadores favoritos! ¡Ah! Amigo, ese fanático de los deportes está más lleno que las bases antes del Grand Slam. ¡Ah! Tal vez quieras comprar la ropa interior que usó el gran McGurnie en él. Olvídate del negocio de ropa interior, enano. Tú y yo estamos en el negocio de robar la cartera de este pájaro carpintero. Pero tenemos que sacarlo de aquí. ¡Ya te dije! ¡Los boletos están agotados! ¡Ay! ¡Hola, fanático! ¿Te gustaría ver a las estrellas más famosas del béisbol en vivo y a todo color? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Los boletos están agotados! ¡Bueno! ¡Soy el entrenador Buzz Buzzard del campo fantasía de béisbol Buzzard! ¿Dónde puedes jugar béisbol de verdad con las verdaderas estrellas? ¡Es de béisbol! Y este día estoy ofreciendo a un afortunado fanático. Ese serías tú, una membresía gratis. ¡Acompáñanos! ¡Gratis! ¡Woohoo! ¡Vamos al campo de fantasía! Oye, ¿qué tipo de campo deportivo es este? ¿Cómo? Bueno, este campo está escondido. Para que las estrellas del béisbol puedan jugar con toda privacidad. ¡Randioso! ¡Hoy pasamos el juego! ¡Oh, sí! ¿Por qué no nos esperas en la casa, Club? ¡Oh! ¡Huele como a un establo! Robarle la cartera a este carpintero será más difícil de lo que pensé. Ve y haznos un campo de béisbol. ¡Y rápido! Bienvenido al Estadio Memorial de Boss Bossard. ¡Este es un campo de maíz! ¡Oh, este es el campo de mis sueños! ¡Oh, sí! Comencemos a calentar. Utilizaremos nuestra nueva máquina lanzapelotas. ¡Tú, quédate justo ahí! ¡Play ball! La cartera. Toma la cartera. ¡Ahí! Ya me siento listo para jugar con las estrellas. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Bueno, este no hasta necesitarás trabajar en tu... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Así es! Un verdadero profesional sabe cómo robar las bases con clase y técnica. Y yo te daré un empujoncito extra para que empieces. ¿Cómo dijiste? Eh, yo dije que te daré un empujoncito extra para que empieces. Ahora intenta llegar de cabeza. Te ayudará a llegar más rápido. ¡Oh! ¡La tengo, jefe! ¡Mi cartera! ¡Se cayó mientras te deslizabas! En este lugar no hay ninguna estrella. Así que... ¡Ay! Espera. Creo que veo a una de las más grandes estrellas de todos los tiempos. ¡Enano! Oh, veis, es una gran estrella o perderemos a este fanático. Su campo de fantasía es solo una fantasía, entrenador Buzzard. ¿Eso piensas tú? Te presento al superfamoso Baby Elabe. Soy la más grande estrella de béisbol. ¿Por qué nunca oí hablar de él? Él es el arma secreta del béisbol. Así que piensan que son muy buenos robando y engañando a las personas. Bueno, les apuesto a que no podrán con mis lanzamientos. Enséñale tu mejor curva, amigo. Les enseñaré a estos farsantes que el béisbol no es para robar carteras. ¡Ahora prepárate! Acábalo en la siguiente, enano. Entonces tomaremos su cartera y nos vamos. ¿Quién quiere comer una albóndiga? ¡Nada! ¡Y ahí va mi curva! ¡No me voy! ¡Y ahora mi bola de abeja! ¡No abaniches, enano! Conseguiremos su cartera, si sea lo último que hagamos. ¡Y el carpintero corre de tercera a home! ¡Sí, te acabaremos cuando llegues a home! ¡Y el carpintero hace una atrapada espectacular! ¡Ya viste cómo juega ese pájaro carpintero! ¡Mamá! ¡Equipo de un solo hombre! ¡Eres imparable! ¡Increíble jugada! ¡Eres el gran McCorney! ¿Podrías firmar mi guante? ¿Sabes? Alguien que ame tanto el béisbol como tú lo haces, merece un boleto en primera fila para el partido de hoy, señor carpintero. ¡Woohoo! La próxima vez veremos el partido por delicia. ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, ja! El pájaro loco en... ¡La fabulosa caja de comida instantánea! ¡Coma todo lo que quiera por cinco morlacos! ¡Ay, cielos! ¡Oye! ¿Por qué no me dejas entrar? ¡Tuto, el restaurante está lleno! ¡Pero yo adoro los buffets! ¡Tienes que dejarme entrar! ¡Yo tengo el dinero! Enano, el negocio de alimentando a ese pájaro nos dará una fortuna. ¡Hola, amigo! ¡Gusto en conocerte! ¡Qué gusto conocerte! ¡Qué bueno ver por la forma en que te comes con los ojos a este lugar! ¡Que eres un carpintero que disfruta comer solo manjares! ¡Ja, ja, ja! ¿Tengo razón o no tengo razón? ¡Eh! ¡La respuesta es sí! ¡Yo siempre tengo razón! ¡Sí! ¡Oh! ¿Y solo porque tú eres amante culinario del más alto orden? ¡Te mostraré en acción un nuevo sistema revolucionario! ¡Te permitirá comer gratis de por vida! ¡Déjame presentarte! ¡Tatatatán! ¡La fabulosa caja de comida instantánea! ¡Ah! ¡Es una simple caja! ¡Oh, oh, oh! ¡Puede parecer una simple caja! ¡Pero acaso puede una simple caja convertir cualquier objeto en deliciosa comida! ¡En serio! ¡Muéstrame! ¡Está bien! ¿Qué te parece un vaso con agua hecho de, digamos, este clavo? ¡Un vaso con agua fabulosa caja instantánea! ¡Ajá! ¡Trabaja un vaso con agua, jefecito! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tal vez encuentre agua en esta tubería! ¡Oh, oh, oh! ¡Amiguito, no se vale husmear! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Revisate qué sucede! ¡Deprisa, amigo! ¡Conviértete en corcho y cierra la fuga! ¿Y cuántas cajas quieres comprar? ¡No tan rápido! ¡Quiero que convierta esta cosa en una gran pizza! ¡Oh, ah! ¿Así que quiere una pizza? ¡Una pizza súper de lujo doble! ¡Oh, fabulosa caja instantánea! ¡Ah! 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 La pizza está lista! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí comprarás la caja, carpintero! ¡Ah! 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 Quiso decir y llevarla a nuestra caja a componer! ¡Ah! Déjanos revisarla rápidamente! ¡Ah! 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 La DP Карu, así funcionó! ¡Ah! ¡Ah! Comida! En realidad hace comida, enano. Necesitaremos llevarnos la caja para el servicio completo. ¡Les costará dinero! ¡Ah! Aqui tienes tus cincuenta, modlacos. ¿Quieres que entregue comida gratis de por vida por cincuenta morlacos? Eso nunca Está bien, toma todo lo que tengo, solo dame la caja Es tuya El solo pensar en tanta comida me ha hecho más fuerte, jefecito Ya siento que pesa menos Acabamos de hacer el hallazgo de nuestras vidas Diez, quince, veinte Eso debe pagar la comida que se robaron Y aquí hay cinco extra para mi entrada al bufet Gracias No, 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 no Eso será cortesía de la casa, loquillo ¡Ah! Chilly Willy en La Estrella de Hockey Así es, fanáticos deportivos El destino de la siguiente temporada de hockey descansa en las manos del mundialmente famoso super scout fabuloso Smedley Que nunca ha fallado en descubrir la nueva sensación de hockey Sabemos que se ha dirigido a la agenda antártica en busca de un nuevo talento Que los panáticos esperan a juvenesca, el glacial deporte Soy el fabulosamente mundial hockey scout fabuloso Smedley Y me encanta descubrir nuevos jugadores de hockey Sí, denme un chico sin talento y lo entrenaré para ser la super estrella del mañana hoy Por todos los canes, viajo hasta el lejano antártico para encontrar a un nuevo prospecto Y él es quien me encuentra a mí Eres todo un patinador, chico Pero aprende a cuidarte de las puertas Hasta ahora no he conocido a uno solo que rechace la oferta inicial Smedley Solo firma Soy un genio No tan rápido, pequeñín Eres propiedad de la Liga Internacional de Hockey y Espectáculos de Hielo Escúchame, mi reputación está en juego Y antes que venda tus habilidades en hockey al mejor postor Quisiera convertirte en un diamante en el hielo ¿Entiendes a lo que me refiero? Puede ser rápido, pero no es filoso del cerebro Lo primero que debes hacer es probar tu velocidad y maniobrabilidad Veamos qué tan rápido puedes patinar entre estos simples bastones de hockey Podré engañar a mis ojos, pero mi reloj nunca miente ¿Qué es lo que estás haciendo? Por lo visto, la velocidad está un poco sobreestimada Los nuevos prospectos son todos iguales Quieren la fama, mucho dinero y la tarjeta coleccionable con su fotografía Pero no trabajan Bueno, el fabuloso Smedley sabe cómo tratar a los de tu tipo Lo que haremos será probar tu habilidad y tus reflejos, pingüino El super scout y fabuloso Smedley te enseñará una jugada muy especial Así es como lo hacen los profesionales Vamos, hijo No te intimides solo porque viste al mejor de todos hacerlo primero Muéstrame tu mejor tiro Es bueno estimular la confianza de los novatos Ahora sé por qué nadie quiere ser guardameta Este chico tiene que atraer a mucha gente Porque algo me dice que nos costará una fortuna en bastones Está bien, pequeño amigo Es hora de explorar tus posibilidades como portero Con un poco de ayuda de lo último en tecnología en hockey scout Se supone que debes evitar que entren Oh, déjame mostrarte Que comience el ataque, pingüino El secreto está en mover la muñeca Increíble, tenía que encontrar al único jugador de hockey en el mundo Que se interesa más por los bastones que por el dinero Hijo, algo me dice que serás perfecto para preparar unas costillas barbecue Pero tendrás que jugar hockey primero Sé perfectamente cómo lidiar con las nuevas estrellas como este pingüino Dime, pingüino ¿Qué tal si trabajamos en tus habilidades corporales? Acabaré tan rápido con este pingüino Que ni su propia familia podrá reconocerlo A ver si ya se concentra más en el juego Y así es La siguiente temporada de hockey está esperando a su nuevo jugador Si es que el deporte quiere salvarse Solo esperaremos que el fabuloso Smedley pueda encontrar uno a tiempo Es suficiente Estoy harto de ti Falto de talento, pingüino, holgazán Estoy cansado de las estrellas del deporte de hoy Me regreso con las chicas scouts para jugar voleibol Mantente siempre lejos de mí, pingüino Y es una lástima Por primera vez en su legendaria carrera El fabuloso Smedley fracasó en descubrir a una nueva sensación de hockey Por lo tanto, temo que la temporada completa será cancelada debido a la falta de interés Pero en su lugar les traeremos las mejores canciones del mundo para disfrutar junto a una fogata El pájaro loco en la granja de mis sueños ¡Ah! ¡Es hora del desayuno! ¡Es hora del desayuno! ¡Dulce maíz inflado del coronel Pop! ¡Mi favorito! ¡Hey! ¡Sal de ahí! ¡No tengas miedo! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Hola, amigo del maíz Estoy aquí para hablarte de los premios que el maíz inflado del coronel tiene para ti Aquí está tu tarjeta, ráscala y buena suerte ¡Ay! ¡Qué caray! ¡Gané! ¡Felicidades, pájaro loco! ¡Te acabas de ganar tu propia granja! ¡Imagínatelo! ¡Ah! ¡Yujú! ¡Ya soy un granjero! ¡Viva la granja! ¡Ahí voy! ¡A silencio! Te estoy preparando lo único que hay para comer por aquí ¡Pastel de lodo! Oye, lagarto, me gané un premio y la granja del coronel Pop es mía ¿Dónde se encuentra? Ustedes los citadinos son graciosos Siempre están confundiendo las cosas La granja del coronel Pop está en... La granja del coronel está... ¡Justo aquí! ¡Ya estás aquí! ¡Dame un pequeño segundo! Soy el nuevo conserje de la granja ¡Lalo Lagarto! ¡Ay! Aquí está tu granja, hijo Esto es un pantano ¡Claro! ¡Una granja pantano! Mira, lagarto, yo me gané una granja con todo y sus adornos Así que... ¿Dónde está el neumático para mecerme? Oye, ¿qué no es ese que está ahí? Yo no veo nada ¡Qué despistado soy! ¡Me equivoqué! ¡Se encuentra aquí! ¡Woohoo! ¿Y dónde está mi maíz? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está mi maíz? ¡Citadinos! ¡Esta no es temporada de maíz de pantano! Bueno, entonces muéstrame lo que sea ¡Ah! ¡Oh, claro! Trabajo en eso Tú solamente descansa y disfruta ¡Me la apagarás, lagarto! ¡No! Oye, ¿qué está pasando? Maíz asado Este es diferente Estarán listos en un segundo Mientras tanto descansa en esta mecedora de campo ¡Tome antes de que se fríe! Y ahora me comeré un pájaro carpintero relleno de maíz Pájaro carpintero en salsa de tutti frutti Así que ese lagarto intenta comerme Oye, Lalo, ¿dónde se encuentra mi tractor? Las granjas de pantano no tienen tractores, hijo Entonces me regreso a la ciudad No, 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 no querrás hacer eso Enseguida te traigo tu tractor Le enseñaré a ese lagarto a no meterse nunca más Con un pájaro carpintero Mucho menos a tratar de comérselo Quiero mecerme, Lalo Quiero comer maíz, Lalo Quiero manejar un tractor, Lalo Yo opino que no es bueno cuando la comida te molesta Aquí está tu tractor Grandioso, llegas justo a tiempo para ayudarme a cosechar ¿Cuándo entenderá tu cabeza de ciudad? No, es temporada de maíz de pantano Alguien debería decirle eso al maíz Vaya pantano Realmente existe el maíz de pantano Vamos a cosecharlo con el tractor Creo que aprendió la lección Hola, vengo de la granja vecina Disculpa mi forma de vestir He estado esperando al ganador del concurso del coronel Pop Pero un tonto lagarto me ha estado causando demasiados problemas ¿Sabes dónde se encuentra? Oye, yo fui quien ganó el concurso Y aquí está tu tonto lagarto Regresa aquí, ridículo ladrón de maíz Ven aquí, te voy a convertir en botas cuando te atrape Delicioso Además, no hay nada como un espectáculo tradicional en el campo No se vayan Regresaré pronto con otra caricatura El pájaro loco en... Viajero no frecuente ¡Qué dilema! Me pregunto a dónde debo ir de vacaciones Polinesia alemana, hogar de Ulla Fraus Un boleto primera clase a la polinesia alemana, por favor En total serán siete mil morlagos ¡Siete mil! Todo lo que tengo son setenta y cinco Con eso solo podrá viajar su equipaje Entonces, solo envía mi equipaje Aquí tiene su... Turistas ¡Esta no es forma de viajar! ¿Cómo llego a primera clase? Así es como debe viajar un pájaro carpintero Hola Bienvenido al paraíso en el cielo ¿Estás viajando por negocios? No, estoy de vacaciones y llámame loquillo Eres muy lindo Cuando aterricemos, ¿te gustaría conocer la isla donde naciste? ¿Qué sí, sí? ¡Claro que sí! Y mientras estemos aquí, ¿por qué no me muestras el buffet que se encuentra allá? Esto sí es vida ¡Pablo Morsa! ¡Oh, Inga! ¡Mi alzapata favorita de todo el mundo! Mira lo que te compré ¡Loquillo! ¡Mi pequeño carpintero! ¿Dónde estás? No tardes mucho, Inga ¡Te odio! Gracias por los chocolates Pero Inga es mi cita de primera clase Así que piérdete Mira lo que tengo para ti, Inga ¡Oh, loquillo! ¡Qué lindo! Y este es solo el principio No podrás robarme a Inga Todos los pasajeros, por favor, abrochen su cinturón Iniciamos el despejo ¿Alta luzca, carpintero? ¿Qué no escuchaste, turista? ¡Pasajeros a sus asientos! Oye, ¿qué estás haciendo? Yo soy de primera clase Si no, pregúntale a Inga La primera regla en clase turista Es cierra tu pico A menos que estés comiendo pollo o pescado ¿Te parece que tengo todo el día? Dame el pescado ¡Ja! Esto es clase turista ¡Mómalo tú mismo, carpintero! ¡Aaah! ¡Aaah! Hola, amigo ¿Te lo vas a comer? No, por mí te lo puedes terminar tú Debo regresar a primera clase ¡Ay! ¿Les habla su capitán? ¿Podría pasar la azafata Inga a la cabina? ¡Inga a la cabina, por favor! ¿Listo para registrar líneas de tirantes frecuente? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ese carpintero bueno para nada! ¡Yo, yo, yo! ¡Alto! ¿A dónde crees que vas, turista? ¿Tratas de meterte a abrir la clase? Bueno, no, yo Es que yo quiero que me atienda aquí una mujer hermosa como tú Sí, aquí para mí ¡Oh, cielos! Ya sabes, no tienes que estar en primera clase para ser tratado como primera clase ¿Escarbots? ¡Ay, guacala! Quiero decir, necesitaré algo para acompañarlos Solo siéntate aquí, mi querido gordito ¡No me tardo nada! ¡Adiós! ¡Oh, carpintero! ¿Podría pasar la azafata Inga a la cabina inmediatamente? ¡Sí, seguro! ¡Ahora acabaré con ese carpintero! Salida Área de sobrecargos Oh, loquillo Te espero en el área de sobrecargos ¿En el área de sobrecargos? Se encuentra allá, carpintero ¿Por qué estás loco? ¡Oh! ¡Inga! ¡Ahora solo somos tú y yo, Inga! ¡Oh, Inga! ¡Oh, Inga! ¡Oh, Inga! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Oh, Inga! ¡Quiero vivir! ¡No te preocupes, morsa! ¡Nuestro amor vivirá para siempre! ¡Oi! ¡Mi héroe! ¡Estamos juntos y nunca más tendrás que volar solo de nuevo! ¡Ah, loquillo! ¡Bienvenido a la Polinesia Alemana! ¡Estas sí son vacaciones! ¡Ah! Este soldado enfrentó grandes enemigos en el campo, pero nada como este resfriado. ¡Ah! Así es, doctor. Me siento muy mal. Venga tan rápido como pueda. Un soldado antártico nunca debe abandonar su puesto, a menos que se encuentre muy enfermo para levantarse. Creo que lo bruto no se me quita. ¡Ah! ¡Achoo! ¡Ah! ¡Oh, eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Detengo! Mamá, tengo un terrible y espantoso resfriado. ¿Puedes enviarme un poco de tu deliciosa sopa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que hacerlo! ¡Está bien! ¡Gwinsy, Winsy araña! ¡Subió su telaraña! ¡Vino la lluvia y se la llevó tu hijo favorito cumpliendo su misión! ¡Cambia y fuera! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! La sopa casera de mamá tendrá a este soldado listo y de pie antes de que todos puedan decir... ¡Ah! ¡Ah! ¡Echeo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué buen servicio! ¡Con cariño, mamá! ¡Ah! 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 ¡Pingüino! ¡Déjenme salir! ¡Preparen, apunten, fuego! ¡Pingüino! ¡Eso te enseñará a no comerte la sopa de mamá! Creo que debo irme a la cama. Ese pingüino está acabando conmigo. Seguramente tengo fiebre. ¡Oh, no! ¡Debo bajar esta fiebre! ¡Sí! ¡Vuelve aquí para que te pueda poner en cuarentena, pequeño pingüino roñoso! ¡Ah! Creo que debo usar una estrategia militar. Acabaré con ese pingüino roñoso al mismo tiempo que bajo mi fiebre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un pequeño truco que aprendí para arrastrar! ¡Ah! 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 ¡Debo ser alérgico a los pingüinos! ¡Necesito dormir! ¡Necesito atención médica! ¡Necesito a mi mami! Ese smoking con patas no podrá robarme el agua caliente sin despertarme. Eso le llamo inteligencia. ¡Doc! ¡Qué bueno que llegó! ¿Qué es lo que tengo? ¡Aaah! ¡Ah, no solía! Tengo mis galitis. Tienen que operarme, pero puedo soportar. ¡Ay! ¡Uy! ¡Dígame, doctor! ¡Son necesarias las correas! Muy bien, Doc. Entonces continúe el trabajo. Seré valiente. ¡No puedo ver! ¡¿Qué?! ¡Alto, soldado! ¡No permitiré que te quedes con el agua caliente! ¡La recuperaré aunque pierda la vida! ¡Achú! ¡Achú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y eso? ¿Ah? Ponme en el piso, Bobo. Lo siento, General. Quiero decir, Señor. Lo siento mucho, Señor. ¡Achú! ¡Te he estado llamando las últimas dos horas! ¡Se supone que estarías vigilando! Lo siento, pero estoy malito. Tengo fiebre. Después me dio urticaria en todo el cuerpo. Y luego ese pingüino intentó robarme el agua caliente. Y luego yo... ¡Bobo, estás delirando por la fiebre! ¡Alucinaciones! ¡Pingüinos que roban agua caliente! ¡Te ordeno que regreses a la cama! El Pájaro Loco en Carrera de Motocross ¡Bienvenidos, damas y caballeros, a la Carrera de Motocross Profesional! Hoy tenemos el día de todos los retadores. Cualquiera que desea retar a los profesionales está invitado a encender su motor y probar su suerte. ¡La suerte no tiene nada que ver! ¡Este carpintero tiene habilidades de alto octana! ¡Es hora de calentar! ¡Ambio! ¡Oh! Lubriquen mis válvulas. Es el tipo de piloto que he estado buscando. ¡Alto! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? Eh, pues, si tienes valor, sí funcionarás. ¿Funcionaré en qué? Señor carpintero, ¿qué le parecería ganar un millón de morlacos? Mmm, ¿un millón de morlacos? ¿En dónde firma? Motocicletas Adonis se enorgullece en nombrarte su nuevo portavoz. Tendrás la oportunidad de correr eso en la carrera de hoy. ¡Guau! Amigo, nunca más tendremos que estafar. No hasta que mi nuevo protegido de motocross gané el contrato por un millón de morlacos. ¿Y quién es el nuevo protegido, jefecito? Bueno, eres tú, enano. Pero primero debemos deshacernos de ese carpintero. ¡Qué belleza! ¡Vaya cómo estás, cabezón! Eh, digo campeón. Soy Anselmo Bozar, fotógrafo de estrellas de motocicletas Adonis. Soy el pájaro loco. Pronto seré millonario y dueño de esta increíble pieza. Bien, bueno, estoy aquí para dispararte. Quiero decir, disparar la cámara para la publicidad de Adonis. Levanta la cabeza, quiero pegarte. Ay, fotografiarte. ¿Así? ¡Es perfecto! Ahora tienes que ver al pajarito. ¡Oh, una moneda de la suerte! ¿Qué fue eso? Probablemente alguno de los adorables fanáticos del deporte. Movámonos a otro lado. Esta luz está muy mal. No soy fotogénico. ¡Señor carpintero! Estamos esperándolo en la sesión de fotografía. ¿Estás seguro de que tú eres fotógrafo de estrellas? ¡Oh, por supuesto! He fotografiado a la osa menor, al can mayor. ¿Acaso has escuchado de ellos? Ah, sí, por supuesto. Ahora, sube por esa colina y acabaremos contigo. Quiero decir, te fotografiaremos. El contrato será para mí. En cambio, el carpintero será parte de la historia. ¡Ay, caray! ¡Ay! ¡Ay, quiero mi otra lindad! ¡Ay, mamacita! ¡Enano, ayúdame! ¡Ay! Tengo que hacer algo con ese flash. Oye, no hay rollo en esta cámara. ¿Qué está pasando aquí, buitre? ¡Ah, olvidé colocarle el rollo! Lo haremos la siguiente ocasión. Esta es tu última oportunidad. Si no lo haces, me iré a la carrera. Esta vez lo acabaré. ¡Mira el rollo! ¡Octografíame así! Este cemento de secador rápido es genial, enano. Ahora acabaremos con ese carpintero de una vez por todas. Vaya, es demasiado pesado para ser tan pequeño, jefecito. Ahora, una vez que lo eliminemos, tú serás la figura de las motocicletas, Adonis. Así que pensaron deshacerse de mí y quedarse con el milloncito. Ay, no, no es lo que piensas. Todo fue un malentendido, sí. Todos los corredores a dispuestos. La carrera está a punto de comenzar. Hasta nunca, perdedores. ¿Qué es esto? Parece una entrada de último momento. Voy con mi hacha. ¡Qué carrera! Los tres profesionales están fuera y nos quedan solo los dos retadores. ¿Qué? Vaya, qué hermoso tornillo. ¿No te importa si te lo quito? ¡Hasta nunca, carpintero! Yo siento que con unos pequeños giros de esta forma, estaré en primera posición. ¡Oh, qué espectacular movimiento del patrón loco! En vista de que este pico loco quiere ser el portavoz, me atreveré a meter esto en sus neumáticos, enano. Oye, Puitre, van a empezar las clases de cómo dar vueltas. ¡Ah, esto posiblemente me duela y mucho! ¡Estos retadores nos están dando una explosiva exhibición, amigos! Tienes razón en lo de explosiva, amigo. Sí, vamos a tomar lo que nos pertenece, ¿verdad, jefecito? El contrato de un millón de moriracos. ¡Ah, con que intentan sacarme de la jugada! ¡Ah, echen bajo! ¡Vaya, ustedes lucen mejor en el cielo que en la tierra! ¡Y el pájaro loco compitiendo por la voz ave para motocicletas Adonis! ¡Es el gran ganador de hoy! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Hoy presentamos El Genio! ¡Agua! ¡Agua! ¡Necesito un poco de agua para mi auto! ¡Mmm, creo que ahí está la ciudad! ¡Pero cómo voy a hacer para traer el agua! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Has liberado al gran porcini de la lámpara! ¡Un genio! ¡Ahora debo concederte tres deseos! ¡Pero me reservo el derecho de cambiar, modificar, determinar la naturaleza y contenido, calidad de dichos deseos! ¡Firma aquí, pon tus iniciales, aquí pon sellos, llena las preguntas y a dos copias! ¡Firmaré todo lo que quieras! ¡Y mi primer deseo es conseguir un poco de agua para que yo y mi auto podamos seguir nuestro camino! ¡Y luego pensaré en qué más quiero, Genio! ¡Ah! Este simple vaso de agua no es suficiente para el auto de mi amo. ¡Oye! ¿Qué es lo que te propones? Pero estoy pensando que el agua de mi amo debe ser fresca. Debe ser el agua más fresca del mundo. De las montañas suizas. Tal vez... ¡Ya basta! Eres el peor genio que he conocido. Yo quisiera ser el genio para mostrarte cómo se hace. ¡Qué bien desperdicié mi deseo! Pero, oye, este lugar tiene todo lo que jamás había deseado. Y además, muchos chicos no pueden vestir a sus pantalones árabes. ¡Ay! Muy bien, pájaro loco. Ahora yo tengo tres deseos, ¿sí? Ese es mucho trabajo para mí, así que piérdete. ¡Dame eso! ¡Ese es lo que yo llamo vida! Ya froté la lámpara. Quiero mis deseos. Ya froté la lámpara. Quiero mis deseos. Es todo lo que estás buscando, ¿no es cierto? Está bien. Te daré todo lo que desee tu corazón. Deseo ser un nuevo yo. ¿Una nueva apariencia? Sí. Que mi pensamiento sea libre, mi estómago de acero y también quiero ser el electrizante rey de Suiza. Tus deseos son órdenes para mí. ¡Pensamiento de liebre! ¡Estómago de acero! ¡Bedri! ¡Y ahora eres el electrizante rey de Suiza! ¡Paparaco! ¡Te atraparé! ¡Genio carpintero! ¿Cómo voy a encontrar mi lámpara? ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡No otra vez! ¿Qué? ¿Otro deseo? Sí. Ahora quiero... Una casa de tres pisos. ¡Qué bien! ¡Mi propia casa de tres pisos! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Sí! ¡Te voy a dar un recorrido personal! ¡No! ¡Cada uno tiene su historia! ¡Risitos de oro! ¡Sientes a sillas tan cómodas! ¡No! ¡Muy que esa! ¡No! ¡Demasiado acolchonada! ¿Qué te parece? ¿Esta sí? ¿Quieres un poco de sopa? ¡Muy caliente! ¡Muy fría! ¡Perfectos! ¡No menos! ¡Madera! ¿No te has divertido? ¡Sí! ¡No! ¡No es cierto! Ahora escucha, Pinocho. Por lo único que se tiene que preocupar a un niño de madera es por un carpintero. ¡No! ¡Pájaro loco! Y esta es la tercera historia. ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y tu casa tiraré! ¡Ay, no! ¡Ah! Ahora de regreso a un mar... ¿Dónde está mi lámpara? ¡No! ¡Pájaro loco! ¡Oye! ¡Dame eso! ¡Creo que ya es hora de mi tercer deseo! ¡Y deseo volver a ser el genio! ¡Ahora yo tengo un deseo y ese deseo es volver a ser genio! ¡No! ¡Yo quiero ser el genio! ¡No! ¡Yo soy el genio! ¡Yo seré el genio! ¡Yo! ¡No! ¡Yo! 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 La leyenda dice que el bufón de la corte del rey Tut con la mano en la cintura robó una fortuna del rey y que la escondió en su propia tumba hecha trampa. La cual ha estado perdida durante siglos. Dicen que tiene una maldición de risa que convertirá a cualquiera que trate de robar el tesoro. En un cimplón cualquiera. Egipto es tan fascinante. Si yo fuera arqueóloga, apuesto a que podría encontrar esa tumba perdida y sería mundialmente famosa. ¡No tengo otra! Sí, sí, encontré la piedra jeroglífica donde dice dónde está la tumba y todo es un tesoro. ¿Cuándo se le va a antojar venir a ayudarme con la traducción? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de experta eres? Me pasé cinco largos años de dolor cavando. ¿Cinco años? ¡Con razón! ¡Mira qué herramientas usa! ¡Oh! ¡Y mire cómo espera levantar toda la arena! ¡Esta aspiradora está en reversa! ¡Las aspiradoras son para limpiar! ¡Mirá! 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 ¡ del bufón? Sí, así es. Es lo que estoy diciendo. No, así es. No, es lo que estoy diciendo. Es la corte del bufón. Es la corte del bufón. Así es. Sí, esa es. ¿Qué pasa con ella? Exacto. ¿Qué es lo que pasa con ella? Dios mío. No tengo tiempo para esto. Debo explorar la tumba. Uy, la exploración de una tumba. Esta es mi exploración. Yo diré a dónde ir y lo que encuentre es todo mío. ¿Entiendes? Muy bien. Tenga cuidado, profesor. Ya se sabe que la pirámide está llena de trampas. Y no se olviden de la maldición de la risa. Llena de trampas, maldiciones. Son cuentos para los turistas. ¡Profesor! 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 ¿Todo está bien? ¡Ay, qué emocionante! ¡La oportunidad de descifrar jeroglíficos! Desde los tiempos más antiguos, cada signo tiene una historia. Sí, ¿cómo dónde está el tesoro? El bufón en la corte sabía todo tipo de chistes. A ver, ¿por qué cruzó la gallina el camino? ¡Para llegar al otro lado! ¡Vaya! ¡Es el chiste más viejo del mundo! ¡Ella es la experta! ¡El tesoro debe estar por allá! ¡Oh, tal vez el tesoro esté por acá! ¡Oh, tal vez esté arriba! ¡Yo sueño en ti! ¡Auxilio, auxilio! ¡Mi expedición ha sido hechizada por un loco! ¡Acúdan enseguida! ¡No! ¡Un momento! ¡Obrima para empezar! ¡Ah! ¡Mi piel! ¡Si hay un tesoro! ¡Debe estar allá! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡ UM! ¡Ah! ¡Ah! ¡El completo tesoro! ¡Es mío! ¡Finalmente es mío! ¡Es mi primer día como arqueóloga y encontré todo esto! ¿Qué? ¿Primer día? No, no. Es trabajo de toda una vida. ¡Mi meta arqueológica! ¡El tesoro de ese payaso bufón es mío! ¡Tienes en la cara! ¡Golpes y más golpes! ¡Pirañas, dardos y una momia! ¿Por qué cruzó la gallina el camino para encontrar mi descubrimiento? ¡Qué bueno que alguien nos llamó! ¡Este es un loco! ¡No, no! ¡Ella es la loca! ¡Sí, ella! ¿No lo ven? ¡Debe haber quedado embrujado! ¡Yo se lo advertí! ¡Qué bien! ¡Mi día favorito del año! ¡Hoy es el día de la gaita! Recuerden, amantes de la comida, los souffles son un poco delicados. Necesitan un ambiente silencioso y tranquilo. ¡O se pueden derrubar! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este animal! ¡Ya sé! ¡Haré una fiesta en honor al día de la gaita! ¡Una como nunca la han visto los escoceses! ¡Pájaro carpintero! ¡Ya te oí! ¡Tu contrato dice claramente! ¡No fiestas! ¡Hacen ruido! ¡No! ¡Estoy tratando de hacer un soufflé, el cual requiere de silencio! ¡No fiestas! Y aún a como tendré una fiesta si Minnie me va a estar cuidando. A veces, si los quieres derrotar, te les tienes que unir. ¡Inspector Silencio! ¡Policía de ruido! ¿Policía de ruido? Estamos afiliados con la CIA, el FBI, la AEO y todas las agencias gubernamentales abreviadas. ¡Oh! ¡El gobierno! Así es, señora. ¡Shh! ¡Alertará a ese pájaro! ¡Le encerraremos el pico a toda costa! Necesitaré de su ayuda para callar a ese animal de una vez por todas. Haré todo lo que sea necesario, inspector. ¡Lo vigilaré como a un halcón! ¡Atrápelo en el acto! ¡Y lo asaré como a un bistec! Me gusta su agresividad. Tal vez cuando todo esto termine, usted y yo... ¡Oh! ¡Inspector! ¡Mua! 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 ¡Ah! Quédese ahí. Vigile a loquillo todo el tiempo. No abandones un puesto. Vea lo que vea, señora. Luego repórteme todo mañana. ¿Está claro? ¡Afirmativo, inspector! ¡Ahora a la fiesta! La vigilancia es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. ¡Central de fiestas! ¡Mándeme a su banda de termitas y también la lona de fiestas más grande que tenga! ¡Central de fiestas! ¡Dos, tres, cuatro! Y si es que no me entienden, sí que extraño soy. Lo que pasa es que estoy loco por el rock and roll. ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Trajiste la lona! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Loquillo! ¿Para qué es esa lona? La casa de árbol que me retó tiene termitas. Extrañas termitas musicales. ¡Ves que no entiendes, sí que extraño soy! ¡Lo que pasa es que estoy loco por el rock and roll! Y poner la luna para deshacerme de las termitas me costó 500 dólares. Dos, tres, cuatro. Antes de venir tomarse el día hasta que las termitas se acaben de ir. ¿Termitas musicales? Aquí hay algo raro y yo lo voy a averiguar ahora. Esa mujer es como una infección. Sigue viniendo y viniendo. Inspector, qué gusto me da verlo. Necesito entrar a esa luna. Bien pensado. Venga. Siga esta corriente. Voltea a la izquierda en Widow. De vuelta en U en la tercera. Voltea a la derecha en la primera y tome el ascensor hasta la casa de ese pájaro. ¿Entendió? Vaya. ¡Entendido! ¡Eso no fue nada, Irwan. Ponle más ganas. De acuerdo. Ahora yo... Ahí viene Minnie. Yo digo que no nos andemos por las ramas para atrapar a ese pájaro carpintero. ¿Se refiere? Sí. Tenemos que entrar volando. Pero, inspector, silencio. Es que yo no sé cómo aterrizar. Solo hay dos reglas. ¡Haga esto! ¡No haga esto! ¿Entendió? Bien. Bajará por la chimenea antes de que diga feliz. ¡Aaah! ¡Te tengo, pájaro carpintero! ¡Ah! Ya verán cuando le ponga las manos encima a ese asqueroso animal. Dicen que no me entiendes sin que estrellas hoy. Lo que pasa es que soy loco, padre. ¡Aaah! Dicen que no me entiendes sin que estrellas hoy. Lo que pasa es... Dicen que no me entiendes sin que estrellas hoy. ¡Pájaro loco! Oigan, eso me gustó. Dos, tres, cuatro... ¡Pájaro loco me hace gritar! ¡Pájaro loco hasta de ser frenado! ¡Aaah! ¡Oh, no! Cuando se celebra el Día de la Gaita es un día perfecto para hacer ruido escocés. ¿Cierto? ¡Cierto! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡El pájaro carpintero en Spa de Ricos y Famosos! ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Señorita Ida Lux Chichi Swanspa! Lo tratamos como a un rey. Especialmente si conoce a uno. ¡Yupi! ¡Un spa para ricos y famosos! ¡Este lugar es para... ¡Pardona! ¡Pasaporte internacional, por favor! ¿España? ¿Egipto? ¿Rusia? ¿Borabora? ¡Es un placer recibirlos de nuevo, señor y señora Studensky! Espero que su año de estancia con el rey de España haya sido como el miau del gato. ¡Pasaporte, por favor! ¡Es un placer recibirlo de nuevo de Avenida E, Calle Central y... ¡Ey! ¡Este es un pase de camión! ¡Sólo ha cruzado la ciudad! ¡Sí, pero he cruzado toda la ciudad! ¡Sí, pero sólo los ricos y famosos pueden entrar al Miss Ida Chichi Swanspa! ¡No creo que tú seas rico o famoso, pájaro carpintero! ¡Vaya! ¡Señora Lux! ¡Mi jefa ha llegado! ¡Vaya, vaya! ¡El perro también es amigo del carpintero! ¡Ven con papi! ¡Ay, se ve tan joven y bonita este día! ¡Nada más hoy! ¿Y cómo se encuentra el pequeño Fifu este día? ¡Fifu, no muerdas al señor! ¡Puede tener rabia! ¡Oye, carpintero! ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Me equivoqué! ¡Empuja el jarro, pequeño! ¡Fifu, cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay, mi jarro de Luxemburgo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y tú, gordo ridículo! ¡Esto saldrá de tu salario! ¡Ahora vuelve a tu trabajo! ¿No les encanta cuando gana el malo? ¡Ah! ¡Calma y tranquilidad! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Justo lo que necesito! ¡Un buen masaje! Ahora, ¿dónde estará esa cosa con plumas? ¿Ha visto a un pájaro carpintero así de alto y así de ancho? ¿Un pájaro carpintero? No, no lo he visto. Pero veo que usted necesita un buen masaje. Así que venga para acá. ¡Ah, sí! Justo como pensé. Usted está muy tenso. Sí, pero yo estoy... Ahora cierre los ojos. Un masaje en la cabeza. Y con esto se relájala. Ahora solo relajes. ¡Ah! Ahora puedo ver sus músculos trabajando todos juntos como un buen equipo. Muchas gracias por venir y vuelva pronto. Mami regresará pronto. ¡Ah! ¿Quién es el responsable de esto? ¡Tú, bufón! ¿Qué has hecho todo el día? ¿Seguirme y romper mis jarrones? ¡Ah! Un baño de lodo es como el oro. Sí, señor. Te tengo, pájaro carpintero. ¡Adiós, gordo! Debo buscar la forma de convencerlo que no estoy aquí. ¡Ah! Disculpe, ¿ha visto a un pájaro carpintero en las instalaciones? ¡Claro que no! Pero siempre he confiado en la amabilidad de los entrenadores. ¡Esto no funcionará! Así que olvidaré los disfraces. ¡Esto sí! ¡Ya te tengo! ¡Carpintero! ¿Quieres un facial de papaya? No veo nada. ¡Fuera! ¡La, la, 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 la! ¡Bajan! ¡Ay, oye, no hemos terminado! ¡Algo le falta! ¡Claro que sí! ¡Coserlo! Disculpe, ¿ha visto a mi portero? ¡Oh, pobre de usted! ¡Qué difícil es conseguir a alguien trabajador! ¡Tiene razón! ¡Él destruyó toda mi colección de finos jarrones! ¡No temas, señorita Lux! Acabo de regresar de Bali Bali y quisiera entregarle este pequeño presente para usted como símbolo de apreciación por hacer este spa exclusivo. ¡Oh, señor carpintero! ¡Qué buen gusto tiene usted! Debe venir con nosotros a San Tropez y después a Monte Carlo Iremos a recorrer el mundo y sus alrededores Lo espero en mi limusina ¡Venga! ¡Wii, wii! Monte Carlo, limusina, lo que más me gusta ¡El pájaro loco, enfermado, sellado y entregado! ¡Entréganos la leche, joven lechero! ¡Sí! ¡Pero si es Super Alias! ¡Muy bien, Super Alias! ¡Eso! ¡Hombre de Aventura triunfa de nuevo! ¿Quién de ustedes está listo para unirse a mi vida de aventuras? ¡Yo! 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 ¡Ya hice los arreglos! ¡Modifica las autoridades! ¡Jale cuerdas, ciengas, 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 ciengas todo para crear una aventura para mí! ¡Envía 100 dólares y recibirás tu caja de aventura! ¡Pero ya los envié! Bueno, si ya los enviaste, revisa tu correo porque la aventura te espera. Su paquete de super alias lo tenemos nosotros. Por favor, recójalo en su oficina de correos. ¡Así que comience la aventura! ¡Para el pájaro loco! ¡Sí! ¡Mi caja de aventura! ¡Bonito corte! ¡Ajá! Artículo 47K, en su párrafo 8, claramente dice... ¡Nadie se puede subir al mostrador! ¡Pero solo quiero mi caja! Las reglas son las reglas, pájaro loco. Yo no las hago, yo las ejecuto. ¡Ajá! ¡Hay reglas que seguir! ¡Gastando estampillas, eh! ¡Has roto otra regla, carpintero! ¡Ven, a la luna! ¿Casualidad tú no eres la empleada del mes? ¡Ay, qué dulce eres! Voy a ayudarte a entregarte tu paquete y tu recibo. ¡Ah, sí! Yo lo traía, pero creo que lo perdí. Las reglas son muy específicas en cuanto a recibos. ¡Oh, Dios! Artículo 84, párrafo 6, establece que los clientes sin recibo tomarán un número y esperarán hasta que un agente del correo, o sea yo, diga su número y verifique su identidad. Y ahora el artículo 48K, no tocar el libro de reglas. Ahora toma un número y a esperar como todos. ¡Ay! ¡Qué horror! Número 1. Número 2. ¿Alguien? Número 3. Aquí está el 3. ¿Puedo tener mi caja? ¡Claro! ¿Ves cómo todo funciona cuando seguimos las reglas? Ahora espera en la línea de entrega. ¡Atrás de la línea roja, carpintero! ¡Pájaro carpintero! ¡Hola! ¡Violaste otra regla, pájaro carpintero! ¡Cerrado! ¡Ah! ¡Buzón! ¿Qué les parece? ¡Una entrada secreta! ¡Ah! ¡Oh, no! Debo acomodar estas cajas. ¡Violación directa del código 525Z! ¡Traspasar un mostrador cerrado! ¡Détenlo! ¡Yo haré el nudo! ¡Siguiente parada! ¡Borra, bora! ¡Borra, bora! ¡Fuera! ¡No tan rápido, violador! ¡Nadie romperá las reglas durante mi turno! ¡Ah, no! ¡Mírame! ¡Pájaro carpintero! ¡Guau! ¡No puedo esperar a que empiece la aventura! ¡Sal de ahí! ¡O te mandaré tantos papeles a tu correo que parecerá planta recicladora! ¡Un uniforme de la marina! ¡Pájaro carpintero! ¡Voy por ti! ¡Lo bueno es que sé lo que haría Super Alias en esta situación! ¡Pájaro! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡No te haré mucho daño! ¡Deprisa! ¡General de Correos! ¿Qué hace usted aquí? ¿Una inspección? ¡El artículo 39B claramente dice los empleados deben seguir órdenes de sus superiores en todo momento! ¡Sí, señor! ¡General de Correos! ¡Ahora vaya atrás de esa línea hasta que le diga que se mueva! ¡En sus barcas! ¡Listos! ¡Arregle el correo de la ciudad! ¡Cuente las estampillas! ¡Muevan las cajas! ¡Conteste el teléfono! ¡Limpie el mostrador! ¡Voy! ¡Qué increíble cometa rojo! ¡Es la tercera vez que lo veo este mes! ¡Te voy a llamar Winnie Berta! ¡Posición ascensión 30.1 a 12 grados en Escorpión! ¡Ah! ¡Desearía ser un astronauta para ver las estrellas de cerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Op! ¡Por favor, regréselo al Centro Espacial de Lanzamiento! ¡Guau! ¡Este es mi boleto de entrada! ¡Mira eso! ¡Fusión nuclear! ¡Un ajuste, sí! ¡Disculpe! ¡Soy Willy Carpintera! ¿Esto es suyo? ¡Ay! ¡Mi satélite busca cometas! ¡Esto protege la Tierra! ¡Esto es mayo! ¡Guau! ¡Ese es un cometa azul dirigiéndose a la Tierra, profesor! ¡Date! ¡Ah, no! ¡Estamos perdidos! ¡Ay! ¡La Tierra está perdida! ¡Necesito tripulación! ¡Perfecho! ¡No! ¡No me hará daño probármelo! ¡Ay! ¡Mi tripulación! ¡Pero qué rápido! ¿Cómo te enteraste? ¡Vámonos! ¡Pero profesor! ¡Regresaremos a comer! ¡Debemos de tener el cometa! ¡Preno! ¡Oye! ¡Espera! ¡Tú eres nueva! ¡No puedo creerlo! ¡Tan poco tiempo un meteorito caminó a la Tierra malo! ¡No podré hacerlo! ¡Tenido! Veamos, hay tres cosas que debes saber. Aprendo rápido, no consumo mucho oxígeno y soy lo único que tiene. ¡Así que vamos a la jada! Bien, déjame libre. ¡Sí, señor! ¡Oh, oye! ¡No me refería! ¡Oh! ¡Profesor! Creo que no hay gravedad. ¡Debemos poner el satélite en órbita rápido, Winnie! ¡Ajusta mi traje! ¡Esta es mi gran oportunidad para dar un gran paso para los pájaros carpinteros! ¿Quién es? ¡Ay, ya se fue! ¡Vámonos! ¡No hay tiempo! Bien, entonces tal vez sea... ¡Tres! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Santo cielo! ¡Magnetiza mi traje! ¡Me traerá de nuevo a la nave! ¡Así, profesor! ¡Oh, no! ¡Cámbame! ¡Un momento, profesor! ¡Es solo un pequeño ajuste! ¡Aquí voy, lleno! ¡Aquí voy, lleno! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy, lleno! ¡Ay, por favor! ¡Ya veo más estrellas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Debemos poner el satélite en su órbita! ¡Escuchaste! ¡Soy todo a oídos, profesor! ¡Bueno, realmente tengo manos y pies y algunos dicen que no lo muevo! ¡Silencio! ¡Ahora activa el brazo mecánico! ¡Activando el brazo mecánico! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidador! ¡Cuidado! ¿Qué hice para merecer esto? ¿Con cuidados? ¡Por favor! Trabajar en el espacio es más difícil de lo que hay aquí, Mer. ¡Los dos leños! ¿Qué pasa? ¿No puedo ver? ¿Prende la luz? ¡El cometasun dirigiéndose a la Tierra! ¿Qué? ¡Esto hay que detenerlo! ¿Rayos gamma? No. ¿Láser destructor? No. ¡Quítame este casco! ¡Vengo todo bajo control, profesor! Bueno, entonces no todo el control. Ay, yo quería ser recorrado como aquel que salvó la Tierra. Ahora me recordarán por destruirla con una gallina gigante. No me recordarán por eso, profesor. Es un cisne gigante. Ay... Necesitamos algo grande, algo poderoso para acabar con ese meteoro. ¡Muy libertad! Posición, ascensión 30.1 a 12 grados en el corpión. ¡Eso es! ¿Qué pasó? ¿A qué vas? ¿A dónde te diriges? Como siempre digo, profesor, si hay duda, ¡improvisa! Muy bien, profesor. Ya puse la dinamita en el meteoro. ¿Dinamita qué vas a hacer? ¡Sólo eso! ¡Último gigante de hielo! No servía, Winnie. Cambió su curso. Pero ahora va al otro lado de la Tierra. ¡Sí, profesor! ¡Va en camino a mi preciosa Winnie Meta Roja! Profesor, ¿puede decirnos cómo fue que salvó la Tierra? Ah, bueno, yo, ella, no. ¿Qué dijo ella? Lo que él quiere decir es que juntos disparamos el láser al meteorito. ¡Así! ¡Oye, Winnie, ¿qué estás haciendo? ¡El láser al pájaro! Recibo algo. Me informan que el Departamento de División Espacial ha reportado el uso no autorizado de un láser. Y ha provocado que un meteorito se dirija a la Tierra. Y este tiene la forma de un... ¡Pájaro carpintero! ¡Vamos, profesor! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¿Qué? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay, pájaros carpinteros! ¡Espacio peligroso! ¡No quiero ponerme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! Bozar, 10.000 dólares de recompensa. Sí, aún está mi anuncio. Servicio profesional de niñeras para los ricos y famosos. 500 billetes la hora. Deben tener mucho dinero por cuidar a todos esos niños ricos. Creo que tengo trabajo que hacer. Servicio de niñera de loquillo. Cuidar bebés es muy sencillo. ¡Vengan los bebés! ¡Vengan los billetes! ¿Sí? ¿Servicio de niñera de loquillo? Soy la anciana buitre. ¿Podría cuidar a Junior mientras voy a pulir mis joyas? ¡Oh, vaya! ¡Mi primer cliente! ¡Cheros, qué rápido! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pesado está este nene! ¡Qué pesado está este nene! Escandaloso y feo. Yodan cuando tienen hambre. ¿Qué tal si te hago un rico emparedado, mi dulce bebé? Mientras está ocupado, buscaré en dónde tiene el dinero de este buen negocio. Los bebés necesitan vitaminas. No deben comer comida para adultos. Sí. Y es lo único que yo tengo. ¡Nada! Mejor sigo y todo lo que pueda. Tranquilo, hijo. Estaré contigo en un minuto. Ya voy, bebé monstruoso. Aquí tienes. Sabroso, ¿no? Creo que el bebé necesita un cambio de pañales. Ahora regreso. Ya busqué por todos lados y nada. Pero apuesto a que puedo hacerlos. Aquí está tu pañal y es autoadhesivo. Para cambiar el pañal, lleven la pestaña C al ojalefe. Inserte la pestaña A. Y bueno, olvídalo. A ver. Así. No, no, no es así. Tal vez así. No, 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 no. Así tampoco. Así no te sientes mucho mejor. Ten, bebé, juega con esta linda zonaja mientras yo veo las noticias matutinas. Este bebé no es un bebé cualquiera. ¡Vamos, bossat! Reconocerías espalda donde fuera. ¡Claro que sí! ¡Bebé! Supongo que ya se cansó el bebé después de jugar tanto. ¡Cielos! Ya es hora de la siesta. Hay que dormir un poco. Ah, por cierto, no tengo un oso de peluche, así que te daré algo mucho mejor. Un tejón vivo y afilpado. ¿Eh? ¡Felices sueños, bebecito! ¡Felices sueños! Sí, oficial, la tercera casa a la izquierda. Ah, y no olvide traer la recompensa, por favor. Oh, por favor, señor policía, tiene que arrestarme. Quiero volver a la cárcel. Vea, no soy un bebé. Soy, soy boss, bossat, el criminal sentenciado. Por favor, no me dejen con ese pájaro loco. Vaya, ya quiero volver a prisión. Sí, emparetados de mantequilla, de maní, sopa caliente y todos mis amigos. Hola, amigo. ¡No! Oye, amigo, estás dejando salir todo el calor. ¿Sabes cuánto cuesta calentar esta lata? ¡Escucha! A no ser que estés pagando la cuenta, cierra bien la puerta. ¿Oíste? Oye, cuidado, podría sacar un ojo con esa cosa. ¿Listos para pescar, muchachos? ¡Rápido, salgamos de esta hielera! ¡Rápido, salgamos de esta hielera! Tienen hambre, tienen anzuelo y polea. Si no pueden atrapar su próxima comida con la carnada económica de Clyde. Y si no están satisfechos con la carnada, devuélvanla y les seguiré enviando una carnada más grande o mejor. Totalmente gratis hasta que atrapen un pez. Video instructivo ¿Qué tal? Déjenme mostrarles los artículos de su equipo básico. Primero, nuestro catálogo de carnadas. Luego, mi larva genuina de mosca para pez. Y finalmente, mi leal incubadora. Primero, deben poner a nuestros amigos dentro hasta que maduren bien. Ahora deben enseñarle trucos a las moscas para que llamen la atención de los peces y los guíen hacia ustedes. Ahora deben alimentarlas para que crezcan grandes y fuertes. Ya están listos para atrapar peces con esas moscas. No, por favor, tú nos criaste, nos alimentaste, nos enseñaste a hacer... No nos hagas esto, por favor. Carnada número uno. Agujero para pesca. Oye, 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 oye. ¿Te molesta? Estoy tratando de leer la sección deportiva. ¿Quién crees que eres, eh? No interrumpas, amigo. ¡Despierta! ¿No ves algo curioso? ¿Cómo qué hacer con la carnada? Mira el catálogo. Página 12. Cada vez que devuelvas una carnada, tendrás una pieza más grande de la misma. Entonces, devuélveme y Clive te enviará una carnada más grande. Tan grande que te la cenarás. ¿Entiendes, amigo? Y si no están satisfechos con la carnada, devuélvanla. Y le seguiré enviando una carnada más grande o mejor, totalmente gratis hasta que logren atrapar un pez. ¿Qué es esto? Otra devolución. Ay, ¿y quién es el tal Chili Willy? Está arruinándome. Devuelve cada carnada que le envío. Ya le bendí casi todas las carnadas que conozco. Oye, chicos, reúnanse. ¡Escanpen! Solo queda un pingüino. Lo puede usar para pescar una ballena, solo que ya no tengo pingüinos. ¡Vaya, nada es más satisfactorio que tener al cliente contento! Regresamos. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, tú nos alimentaste cuando éramos pequeños, así que te devolveremos el favor. ¿Cierto, chicas? ¿Recuerdas lo que nos enseñaste? ¡Observa esto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otro día lluvioso! Esta lluvia se detendrá apenas tenga mi cabaña de control del clima. ¡Lo apuesto! ¿Un control de clima para el señor Pablo Morsa? ¡Oh, sí! ¡Lluvia, lluvia desaparece! ¡Pablo hará que salga el sol hoy! ¡El sol está saliendo! Bueno, que salga el sol porque ya llegué. ¡Funciona, funciona! ¡Una fiesta en la piscina para Pablo Morsa a la orden! ¡Invitación! ¡Fiesta en la piscina con Pablo! Bueno, no, será fiesta en la piscina con Loquillo. ¡Sí! Lo siento, amigo, a ti no te invitaron. ¡Te atraparé, pájaro loco! ¡Le mostraré a ese pájaro carpintero ladrón una o dos cosas! ¡Mírenme, chicas! Voy a intentar un clavado doble y medio... ...con un giro. ¿En dónde está ese pájaro ladrón? ¡Y mataré una tormenta! ¡Oigan todas! ¡Mucha diversión y sol por aquí! ¡Sí, sí! ¡Una fiesta con baile! ¿Qué es eso? Son albóndigas suecas. Las preparé yo mismo. ¿Quieres sumergirte por una albóndiga sueca? ¡Ah, grotesco! ¡Oigan! ¿Por qué no vienen a una verdadera y divertida fiesta? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Oh, pero esperen! ¡Oye, pequeño tramposo! ¡Esas son mis invitadas! ¡Cálmate, Pablo! ¡Pájaro carpintero! Iré a bañarme y estaré de vuelta antes de que puedan decir ¿Quién es ese apuesto pájaro carpintero? Ya que estás limpio, te ayudaré con el secado. ¡El secado! ¡No! ¡Ups! ¡Hah! ¡Aaah! 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 ¡Hm! ¡Nil! ¡Ay! ¡Mi sala! De nuevo tendremos un día soleado y hermoso en el sur. La temperatura será de 26 grados en el valle y 30 en el área del centro de la ciudad. ¿Qué es eso? Nunca vi un gallinero en donde los pollos no cacarearan. ¿Me puedes explicar qué es lo que pasa aquí? Tú arruinaste mi fiesta. Ahora yo arruinaré la tuya. Hay que agitar las cosas un poco con un ligero terremoto. ¡Juegas muy sucio! ¡Juegas muy sucio! ¡Uuuh! ¡Qué hermosura! ¡Cuántos botones! Pero ahora resulta que no sé por dónde empezar. ¡Muy bien! ¡Oh, fío! ¡No! ¡No apagareo mi nombre, Noé! ¡Haces las mejores fiestas! Usa mi boleto, loquillo. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!